¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer estar acá con ustedes. Me da muchísimo gusto que nuestros queridos alumnos nos estén acompañando en esta jornada conmemorativa de los 30 años de la pedagogía de lo cotidiano. Ustedes saben que cuando se ha venido trabajando con tanto empeño durante todos estos años, creo que la vida cotidiana nos da muchos elementos para entender la dinámica que se va generando día a día en las instituciones. De todo tipo, particularmente a las instituciones de educación superior como la nuestra. Voy a decir algunas palabras respecto a lo que representa esta pedagogía de lo cotidiano. La propuesta de la pedagogía de lo cotidiano nos da la oportunidad de reflexionar, como decía, sobre múltiples aspectos de la educación. Pues si bien pone en el centro la dimensión educativa, va mucho más allá, dado que su surgimiento responde a una búsqueda, y leo de manera textual, del cambio histórico social por un mundo mejor, más justo, bueno, civilizado, ecológico, post-patriarcal y post-colonial, como lo señala el doctor Luis Eduardo I, que aquí se encuentra, en su libro La UPN es más importante que Pemex. Así mismo, el principio que fundamenta esta propuesta, la trascendencia de la vida cotidiana, permite definir en consecuencia que la educación en estos tiempos debe tener como principal propósito proveer de una formación para la vida, más allá de los formalismos y restricciones burocráticas que caracterizan la educación escolarizada en la mayoría de las ocasiones. Esta jornada, y después lo verán ustedes, y el libro que seguramente se difundirá próximamente, ¿no es así Luis? Con el nombre precisamente de 30 años de la pedagogía de lo cotidiano, es el resultado de un esfuerzo emprendido por el doctor I. durante estos años transcurridos, que ahora permite reunir una serie de reflexiones de los autores que participan en el texto y que participan en este evento. Yo creo que esta es la oportunidad, insisto, para poder revisar que en una visión de lo que representa la vida cotidiana, todos somos protagonistas, todos ejercemos un papel muy importante en la construcción de una experiencia que trascenderá en nuestras vidas, como acá se ha mencionado, que nos marcará de manera definitiva, sobre todo cuando, en el caso de ustedes, alcancen el nivel de profesionales y que, desde un punto de vista del comportamiento, del ejercicio de su profesión, tendrá que reflejar una convicción sobre lo que representan los valores de una educación que se pretende para la vida. Pues, espero que esta jornada resulte de lo más exitosa y que sea en beneficio de todos ustedes. Y, pues, consecuentemente, pues, declaramos inauguradas las jornadas. Felicidades. ¡Gracias! Universidad Pedagógica Nacional Educar para transformar